Así como al tiempo, a las letras nada las detiene. LibroFest Metropolitano 2016, del 30 de mayo al 4 de junio. Y bueno, pues le agradecemos su presencia a Mariana, que nos visita de la UNAM, de la FECIS TACALA. Ella pues es pasante y bueno, pues nos gustaría saber cuál es la actividad que estás desarrollando aquí dentro de nuestro evento. Ok, gracias. Bueno, estamos haciendo lo que viene siendo diagnóstico de ojo seco. Estamos evaluando lo que viene siendo la lágrima como tal. Estamos realizando seis pruebas que se basan en el BUD, SHIRMER, DEMODEX, FERNING y el cuestionario OSDI. Estamos haciendo esta prueba para poder diagnosticar ojo seco y poderlos canalizar a lo que es la clínica FECIS TACALA. Oye, este padecimiento, no sé si llamarlo así, del ojo seco, comúnmente a quién se presenta y por qué tenemos que hacernos estos estudios, estas pruebas. Ok, bueno mira, varios estudios han demostrado que ojo seco pues se presenta en ya personas mayores de edad, pero últimamente las bibliografías actuales nos están mencionando que ya el ojo seco ya es parte de la comunidad y que es en general tanto para niños como para adolescentes. En este caso en los adolescentes, que podrían ser los estudiantes, que pasamos más de cinco horas trabajando en computadora, leyendo, en lo que viene siendo la tablet, ciertas actividades de visión cercana. Entonces ya es un problema que se relaciona como salud, pues sí, de salud pública. Entonces ya es un problema a nivel mundial prácticamente. ¿Y a dónde nos puede llevar el hecho de no atendernos, de dejarlo pasar? Digo, finalmente, no sé, en mi caso por ejemplo, es de, ay bueno, me tallo el ojo, sí siento de pronto que se seca, pero bueno, primero cuáles son los síntomas más comunes y luego si no nos atendemos, ¿a qué podemos llegar? Bueno, el ojo seco pasa primero por ciertos niveles, ¿no? Bueno, primero comenzamos con lo que viene siendo lo que es la comezón, ajá, sensación de arenilla, este, lo que viene siendo la sensación de sequedad, los ojos se nos empiezan a poner rojos, ajá, el cansancio, entonces realmente empieza con síntomas de este tipo que son muy leves. Cuando ya empezamos a sentir los síntomas más frecuentes, ajá, ya también empezamos a tener la molestia en cuestión ya de visión borrosa, podemos, este, también empezar a tener lo que viene siendo ya un poco de lagrimeo también, el hecho de tener lagrimeo no quiere decir que tengamos el ojo sano, sino que hay un problema y pues bueno, los síntomas van incrementando de forma en que ya las actividades de la vida diaria nos cuesta realizar, tenemos fotofobia, que viene siendo molestia a la luz, para conducir, pues bueno, ya este, lo que es el aire, el sol, ya nos empiezan a generar ciertas molestias. Entonces, cuando ya es un problema de ojo seco muy grave, que no es atendido a tiempo y que ya lleva un, vamos, un lapso ya este, muy avanzado, podemos presentar lo que es la queratitis, que ya viene siendo lesión en lo que es la córnea, que es el medio refrigerante que tenemos, que nos ayuda a tener buena visión. Entonces, al generar este tipo ya de opacidad en la córnea, pues estamos hablando de que nos genera ya mala visión, tanto borrosa o hasta ceguera. Y bueno, pues dentro de Librofest, ¿cómo has visto la respuesta de los chicos, de los académicos, vaya, de los visitantes en general, a esta propuesta de hacerse los estudios? Bueno, pues empezamos ayer, entonces de ayer a hoy estamos viendo que sí hay muchos chicos, realmente no hemos dejado de trabajar desde que llegamos, entonces he visto buena respuesta con los muchachos, les ha interesado y les llama la atención el problema de ojo seco, nos preguntan mucho y pues bueno, ya les hicimos la invitación y es seguro que nos van a visitar. De todos los pacientes que ahorita hemos revisado, que son aproximadamente como 120, tenemos aproximadamente un 70 que ha salido con diagnóstico de ojo seco. Bueno, pues justamente esta vida nos está acabando finalmente. Este tipo de padecimiento, como bien dice Mariana, bueno pues ya es mucho más común, en edades mucho más tempranas y bueno, pues nunca está de más atendernos, nunca está de más aprovechar esas oportunidades de checarnos, de saber, bueno, a veces si tenemos pequeños inicios, pequeños problemas, pues seguramente ellos nos dirán cómo proceder, canalizarnos y demás. Pues te agradezco mucho la visita y bueno, pues nada más invitarlos a asistir a Librofest. Ok, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues igual les hacemos la invitación a que acudan aquí a Librofest, estamos nosotros atendiendo todos los días, vamos a estar hasta el viernes, no sé si es el viernes el último día, pero vamos a estar aquí y pues bueno, es gratuito, no tiene ningún costo y es para todo público, desde niños hasta ya personas de tercera edad. Pues muchísimas gracias y bueno, pues seguimos en Librofest, pues vengan, es un evento muy completo, aparte de libros, bueno, igual pueden checar un poquito cómo están sus ojos y bueno, pues seguimos dentro de este Librofest Metropolitano 2016. Casa de Libros Abiertos